Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de St. Cloud, Florida enseñándote esta casa de cuatro dormitorios, cuatro baños, con piscina aparte tiene una casita acá, otra casita allá y un barn al final tiene mucho espacio, esta propiedad tiene más de dos acres de terreno ya he visto todos los datos, está bien lindazo tú quieres una casa en el campo, pues mira, esta misma es vamos a verla déjame enseñarte la propiedad primero y después la vemos por dentro porque es grande la propiedad, es bien grande vamos a verla ves, tienes una casita ahí tienes el barn allá atrás y al otro lado de la casa tienes otra casita más todo este terreno es tuyo, veo que hay cerca andamos en el Joe Mobile vaya, vamos en la piscina eso tiene esa casita ahí el barn allá y al otro lado tienes otra casita más acá tienes la piscina que está brutal, está bien linda el Chismes Place miradlo aquí ok ahí hay una cascada, pero está apagada ahora está con el screen para que no se metan los mosquitos tienes un jacuzzi allá claro que sí no te me vayas, déjame abrir bueno, desafortunadamente no pude conseguir acceso tengo permiso para verla pero no tengo acceso la llave no me quiso funcionar eso no la puedo ver ahí está por dentro para que la vean cuatro dormitorios ahí tienes un dormitorio ahí tienes otro a ver si se puede ver por ahí algo ajá viste, no ahí, ahí no sé wow me quedé con la ganas de verla por dentro bueno, aquí tienes tremendo barbecue con su cocina tienes el Chismes Place aquí tienes la piscina acá tienes el jacuzzi acá tú te imaginas tu familia aquí en una fiesta unas navidades porque aquí está 80 grados en diciembre ok unas navidades un Thanksgiving un quinceañero aquí un cumpleaños con toda tu familia mira, yo me imagino niños corriendo por ahí un columpio aquí que tú crees ya que estoy aquí déjame darte los datos porque no pude entrar por el frente no me dieron break vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela ya no mientes libreta amarilla dame el precio Shazam ok 1985 Blackfoot Trail esto es campo St. Cloud, Florida 34771 es del 1991 cuatro dormitorios cuatro baños 2886 pies cuadrados o 268 metros cuadrados no pague hecho hoy tiene 2.27 acres de terreno este listing es de Trey Schroeder de East Park Realty LLC y Trey está representando al que vende la casa están pidiendo 939,900 la puedes comprar en cash o financiamiento convencional si tú quieres que yo te traiga tú quieres que yo sea tu realtor llámame soy Joe Rivera realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 mi correo electrónico para eso en Orlando arroba yajun punto com bueno vamos a ver las casitas vamos para allá bueno como puedes ver lindo grande amplio me gustó la cocinita aquí chacho yo estaría aquí por lo menos tres veces a la semana cocinando dándole un break a girasol aquí tienes tú no sé lo que es esto ah eso es como para cocinar ¿verdad? mira tienes la casita no tenemos acceso tienes un pequeñito chisme por acá ok está la casita ¿cuánto? si me dejará se ve una ventana abierta que hay para ver por dentro vamos a ver ajá míralo ahí eso tienes una un cuartito aquí mira que se ve por aquí ajá este es el dormitorio ¿verdad? mira para allá eso tienes esta casita ok si papá mira para allá chulería sí viste eso es un cuarto grande aquí que se puede inventar yo lo usaría si yo compraría esta casa esta sería mi oficina ah María si esta puerta abierta estuviera abierta naco se puede soñar tu propiedad llega hasta allá aquí tienes un fire pit yo me imagino sillitas alrededor amistades hablando aquí con un fueguito aquí en el medio sería nítido tenemos la otra casita allá pero vamos a ver el barn que en el barn hay un gallinero allí claro que sí vamos para allá tienes el barn bien grande vi la foto y es inmenso ahí adentro ahí se puede mecaniar ahí se pueden hacer muchas cosas puedes meter un RV aunque yo lo pondría afuera pero puede tienes esta entradita aquí pero no no vi cómo abrir la puerta esta no me no está trancado aquí espérate déjame chequear ajá me dejo entra aquí tú puedes tener gallina me imagino es lo que este señor hizo tienes gallina aquí tienes el gallinero ahí no sé lo que es esto déjame si esta puerta está abierta vejo que tenían vueltito casero aquí fíjate eso sí y tenían gallinas allá que tú crees aquí tienes una casita de campo donde puedes sembrar puedes tener huevos frescos todos los días de las gallinas ponedoras yo pondría cuatro gallinas ahí dependiendo de tu familia bueno que tú crees bueno familia como puedes ver tú quieres mucho terreno tú quieres que esté amplio aquí tienes esto aquí tienes la canchita de baloncesto tu vecino está allá lejos y el otro allá también y aquel hizo tremendo ranchón en la parte de atrás también aquí tienes espacio quieres vivir bien quieres vivir cómodo y ojo no estaba tan lejos de los servicios me tardé de downtown de downtown me tardé como 15 minutos eso no es que estamos súper lejos estamos cerca del trendpike y estamos cerca de la playa de ay Dios mío Melbourne Beach me falta esta casita mira tienes un chismes place en la parte de atrás tienes esta casita aquí me voy a poner un cosito acá ok para que vea ok el cosito está bien lindo bien cómodo amplio aquí se puede inventar caben muchos carros vean si esa ventana no está cerca bueno no me dejan bueno familia que tú crees si te gustan estos videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal claro que sí ayúdame a crecer el canal me tiro todos los días trato de encontrarte lo más lindo o lo más económico que sea lindo y bueno no no es fácil llegar a los 100 mil seguidores pero le estamos dando duro este ay me cansé de caberar todo esto aquí bueno bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá de St. Cloud Florida estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga